Bueno amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Por aquí el amigo Jesús, como lo dice Moisés. Moisés Salais, un amigo que conocí el año pasado justamente para la apertura de las fronteras Brasil-Venezuela. Quiero aprovechar por esa oportunidad que me está brindando para estar aquí en su casa, el anfitrión, y enviar saludos a todos los amigos de esta emisora muy conocida, la mejor de Santa Elena Guayrén, Galaxy 9.7 FM. La verdad me siento muy contento, muy agradecido a Dios porque me ha permitido o me está permitiendo estar y poder compartir algunas informaciones que considero podrían ser de mucha utilidad para todos nuestros hermanos venezolanos con aspiraciones de en algún momento viajar hacia tierra brasileña. Bueno, empezaré comentándoles que Gaisú, Turismo Gaisú, es una agencia familiar compuesta por la persona que habla, mi hijo que lleva el mismo nombre, mis nietos. El papá convenió en coordinación, en cariño, en representación, puede dejar plasmada esa sigla. Y por eso de ahí nace Turismo Gaisú. Nosotros venimos de la isla de Margarita. En el 2015 voy a recordar y voy a mandarle un saludo muy especial de reconocimiento a la doctora Melania. Melania Navas, una de las autoridades más altas en turismo y en leyes turísticas. Ella fue la que dio la partida de nacimiento a Turismo Gaisú. Ahí nació Turismo Gaisú, tuvo la certificación de una gran profesional en turismo, nuestra señora, nuestra amiga Melania Navas. Y de ahí pues estuvimos haciendo trabajos en ese entonces con, todavía la economía se podía, se veía. Y traíamos turistas de Brasil, de la zona norte, que mandaba Guavita, porque son ellos los que mayormente visitaban nuestra isla. Era muy concurrida, la moneda de ellos les servía para ser turistas, nuestra evaluación pues iba cada vez asentándose, pero para ellos les servía. Y estaba Margarita, Margarita, estaba en su pleno apogeo del turismo colombiano. Estaba, había mucho turismo colombiano, mucho turismo colombiano y sobre todo brasilero. Los reales llegaban por cantidades. Ellos llegaban a la frontera y cambiaban pues sus reales, llevaban en caja nuestra moneda de, la bendita, recordá, la nota de 100, ¿no? Los billetes de 100. Entonces ellos se sentían en un mundo diferente, donde ellos tenían un poder adquisitivo que en su propia pata no la tenían. Así es. Entonces ellos se sentían acordes, la gente margariteña muy, se sentía muy alegre cuando llegaban los brasileños. Porque no solamente era la muestra del calor margariteño, sino era Venezuela. Venezuela en su plenitud porque era lo más cercano que ellos tenían. Bueno, me imagino que tú, esa oportunidad, bueno, Margarita, un sitio armático del turismo en Venezuela, su linda playa, su gastronomía. Muy variada. ¿Eso era el encargo? Aparte de la playa, la gastronomía era muy buscada. Por ejemplo, allá era muy fácil comerse una langosta. Un brasilero en su propia tierra no lo podía hacer. Porque el costo era mucho más alto. En cambio, llegaban ahí a los mejores restaurantes de Margarita, y ellos se daban el lujo de comerse todos los platos que en su propia tierra no lo podían hacer. No se lo pierde. El costo, lógico, era mucho más alto en un restaurante brasileño. Ahora, todo eso, todo eso, Jesús, que nos va hablando usted en la época dorada de nuestro país, hoy en día, lamentablemente, bueno, estábamos viviendo una situación muy crítica. Y creo que eso fue el motivo de tu migración a Brasil. Bueno, efectivamente, se iba acentuando cada vez más la devaluación de nuestra moneda, el turismo se iba alejando, nuestros bolívares ya no alcanzaban. Y, lógico, comenzamos a pensar que teníamos que, alguien tenía que salir. Como cabeza de familia, pues, decidí salir yo, en concordancia con mi familia, para buscar nuevos horizontes. Fue así que en el 2018 emigré de la isla Margarita rumbo hacia Brasil. Como todo venezolano, va a ser la mil y una que se vive aquí, con documentación, con alimentación, con viveza criolla, con estafa. Porque, lamentablemente, y perdónenme, porque yo sé que no son todos, en ese entonces quizás había mucha gente vividosa que se aprovechaba de la falta de conocimiento y desconocimiento de los que veníamos buscando una mejor oportunidad de vida. Así es, aprovechabas la oportunidad. Exactamente. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Llegué a Pacaraima, entré legal, me hice refugiado. No sabía que era un refugiado, pero era la alternativa más fácil que tenía y, como era legal, pues, simplemente la acepté. Y así fue como entré. Llegué a Boa Vista, estuve 3 días en Boa Vista, compartiendo con los hermanos venezolanos, situaciones muy críticas, muy deplorables, pero era la vivencia del día a día. Así es. De ahí... De ahí... Era el camino que llevábamos. Así mismo es, hermano. Estoy hablando del 2018, estoy hablando del marzo del 2018. Llegó la oportunidad en que sabía que ese no era mi camino, solamente era un ave paso y decidí emigrar para Manaos. Mi meta era Manaos. Solo que, por situaciones de seguridad, me sentía acompañado con gente de barrios y quizás mi forma de actuar me hice amigo y ellos me sentían protegidos. Yo llevaba un capital, por cierto, nadie lo sabía, pero era, pues, tenía que pasar desapercibido ante los ojos de todo el mundo. Claro. Decidí ir a Manaos en busca del futuro, de la prosperidad, de una mejor oportunidad y no fue fácil en un inicio. Como todo emigrante, como todo extranjero, pues, se pasan situaciones porque nadie te conoce. Así es. Y tampoco uno conoce lo que es el viviente de otros países, la tradición y cultura. Alimento, idioma, todo era diferente. Todo eso. Entonces, nadie podía llegar, quizás en la misma lengua uno llega y pide un vaso de agua y te lo dan. Así es. Ahí ya era muy distinto. Y aparte que no te conocían. Pero gracias a Dios, no debo descartar, estas son cosas históricas que deben de muchas personas recordar. Cuando llegué en el año 2018, todavía el brasileño era bueno. Y no digo que hoy sea malo. Simplemente que había un brasileño benevolente que a mí me regalaron. Había esa confianza, esa confianza. Nos regalaban cama, cocina, ventiladores, nevera, alimentos. Nos ayudaban. Nos ayudaban, no como un... Algo que fuera algo de efectivo. No, simplemente había hermandad. Se veía, se sentía. Y ellos se sentían muy... Solidarios. Solidarios. Esa es la palabra correcta. Había mucha solidaridad de parte de ellos. Así es. Lamentablemente, sé que los tiempos han ido cambiando. No todo el mundo llega con esa mentalidad. Siempre hay uno que piensa que obtener las cosas más fáciles piensa que es el resultado final. Y entonces entraron personas que comenzaron a dañar el nombre de Venezuela. Así es. Entonces, ¿qué pasó? La gente que era buena, que nos había dado un techo, que nos había dado un plato de comida, que nos dio una oportunidad de trabajar, comenzó a sentir que se estaba volteando toda esa situación. Y comenzó a cambiar mucho. Y comenzó a cambiar mucho. Para eso, la gente que entraba en ese entonces, 2019, 2020, ya no había un control migratorio como al comienzo. Ya se entraba, inclusive, recuerdo, una vez conocí a una persona que entró sin documento. Simplemente no tenía partida de nacimiento. Yo estaba, nosotros hacíamos viajes desde Manaus hacia Puerto de la Cruz. Nosotros alquilábamos un transporte privado de una empresa privada allí en Manaus. Lo alquilábamos por una cierta cantidad de reales en ida y vuelta. Nosotros juntábamos 40 personas y llevábamos de Manaus. Nuestro punto de reunión era la arena de la Amazonía, en la avenida Constantino Neri. Y viajábamos hasta Puerto de la Cruz. Llevábamos gente normalmente... Nuestro punto era Puerto Atos del Tigre, Puerto de la Cruz. Esos eran los tres puntos básicos. No nos gustaba llevar gente por el camino. No, no pasaban por Ciudad Olívar. No, no pasaban ni que estaba en el grupo de Ciudad Olívar. No, ¿qué pasaba, mi hermano? Me dice, debo aclararte algo. Yo sé que la necesidad es una cosa, y no debería hablar, pero igualmente apareció la delincuencia. Entonces, como sabía que había gente que viajaba, tanto subía como bajaba, comenzaron a formarse grupos, comenzaron a seguirnos. Pasaban en Santa Ley y decían, mira, ese transporte va con gente. Y la gente llevaba sacos de comida. Todavía las cosas eran económicas. Un cartón de huevos en ese entonces, yo recuerdo, estaba en 6 reales, 5 reales. Entonces, hoy en día está en 19, 20 reales. Pero ha bajado porque ahorita, en hablar de Brasil, estamos hablando de una recesión que está afectando mucho. Pero, ¿qué pasa? Quizás la inseguridad que siente el capitalista ha comenzado a emigrar, lo que sucedió hace años, en nuestra tierra venezolana. Entonces, hay mucha desocupación. No hay poder adquisitivo y la gente tiene que, las empresas tienen que bajar los precios para que la gente pueda comprar los alimentos de primera necesidad, que es lo más importante. Ok, Moisés. Bueno, para responder a esta pregunta quisiera agregar algo más. En los primeros inicios nosotros éramos ilegales. Trabajamos en una forma empírica. Pero nos dimos cuenta que así no íbamos a poder obtener resultados que nosotros deseamos. Y al igual que en Margarita, que éramos legales, porque teníamos una empresa con RIC, nos inscribimos y obtuvimos la legalidad con un CNPJ, que es como un RIC aquí en Venezuela. Obtuvimos la legalidad el 7 de octubre del 2019. Creo que a nivel de venezolanos, creo que somos una de las empresas, no sé si somos la más activa, pero sé que somos una de las primeras. Así es. Ok, entonces, ¿qué pasó? Ese trajetar que había, que hacíamos empíricamente desde Manaus hasta Puerto la Cruz, como te decía, con un transporte brasileño, pasaron situaciones antes de la época del coronavirus, que hubo problemas entre Venezuela y Brasil, pero a nivel de tránsito. Y nos prohibieron el ingreso. Entonces, ya no entraban los transportes brasileños a Venezuela y Brasil en represalia le prohibió el ingreso a los venezolanos. Cosa que nunca sucedía. Entonces, nos obligaron, el INTT de Venezuela comenzó a obligar a que las empresas brasileñas, o sea, nosotros veníamos de Brasil, para poder llevar personas hacia Venezuela, teníamos que utilizar el servicio venezolano. Nos obligaron de tal forma de que había que hacer un transbordo en Santelena. A la vez servía para que la gente venezolana movilizara su transporte y la economía se comenzara a movimentar, ya que estaba paralizada mucho tiempo. Entonces, no había otra alternativa, se aceptó y así fue que se empezó. Se comenzó a hacer esos viajes. Hoy en día, en el 2023, hoy 25 de octubre, se sigue haciendo ese servicio. Nosotros hacemos un servicio, nosotros le decimos que es un servicio personalizado. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos estables legalmente cuatro años, empíricamente tuvimos uno, legalmente conocemos muchas personas, no voy a exagerar si digo cien, si digo mil. Sabemos que son muchas, hemos unido muchas familias, tanto en Venezuela, Brasil, como en otras latitudes internacionales. Hoy en día, nosotros salimos de Manaus, de la rodoviaria. Rodoviaria es el término paralelo a un terminal. De la rodoviaria de Manaus, porque hoy en día trabajamos con transporte. Como somos una empresa legal, no podemos trabajar empíricamente. Tenemos que hacer todo legal, exactamente. Nosotros tenemos alianza, o como decimos allá en Brasil, parcería con empresas brasileñas. Legalmente constituida con los sistemas propios. Nosotros manejamos los sistemas en nuestra empresa. Yo trabajo con mi hijo y mi nieto, que somos parte de la empresa, y nosotros hacemos las ventas a los clientes. Yo te comentaba antes que yo llegaba, pues, que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de conocer muchas personas. Y las personas que mayormente, un porcentaje bastante significativo para mi persona, son los amigos venezolanos que residen en Brasil. Que tuvieron la oportunidad de conocernos hace años y saben de nuestras trayectorias. Y hemos venido trayendo familias. ¿Hace la trayectoria de la empresa desde cuando estaba en Madrid? Desde Margarita, exactamente. Entonces, toda esa trayectoria ha sido acumulando. Y nosotros tenemos redes sociales. Entonces, se ha ido viendo la confianza, la seguridad, la responsabilidad que venimos haciendo en cada servicio que ofrecemos. Salimos del mandado de la rodoviaria, pasamos por la rodoviaria Boavista, llegamos a la rodoviaria de Pacarema, cruzamos hasta el terminal de Santa Elena, hacemos el trabajo porque tenemos que utilizar transporte venezolano. Y de ahí, continuamos para los puntos que el venezolano propiamente dice ahí. Nosotros vamos a Maturín, vamos a Ciudad Bolívar, San Félix, Puerto Ordaz, El Tigre, Anaco, Puerto de la Cruz, Caracas. Hacemos otros viajes, pero ya es mayormente... Como no son muy atractivos porque la gente no nos conoce por allá, entonces, lo hacemos sí. Pero cuando es solicitado por el cliente venezolano que vive aquí en Brasil, el que nos conoce sabe nuestra trayectoria y nos puede ir más. Señor Jesús, yo necesito traer a mi hermano de Barquisimeto, el mío de Temeria, mi mamá está en Maracaibo. O sea, nosotros lo traemos. Y le damos la logística que ellos necesitan hasta el terminal de Manaus. Igualmente, aparte del servicio terrestre que ofrecemos dentro de Brasil, perdón, dentro de Venezuela también ofrecemos en Brasil. Nosotros trabajamos, tenemos nuestra sede, una oficina física en una zona norte. Ahí en Manaus. En Manaus. Nosotros vivimos en Manaus, nosotros vivimos en Manaus, nuestra sede está en Manaus. Tenemos nuestra oficina física en la zona norte, un barrio, porque allá se llama barrio, como decía un distrito, Monte Las Oliveras. La avenida es Sumoahuma, estamos en un centro comercial muy bien ubicado, Sumoahuma, y la oficina de nosotros es el 16. Ahí la invitación para todos los amigos que nos escuchen. Si en algún momento desean nuestros servicios, pues yo creo que es más fácil conectarse con nosotros por las redes sociales. En las redes sociales, en el sur, tienen ustedes Gaisu. Gaisu, sí. Bueno, usted sabe que en las redes sociales, lamentablemente, no se escribe como debería ser. Nosotros somos Turismo Gaisu en Venezuela, con RIC. En Brasil somos Turismo Gaisu BR. Tuvimos que hacer una diferencia para poder, ellos le exigían, para poder tener diferencia de Brasil. Por eso es que figura como BR. Aquí tenemos... En Venezuela es la sede de Brasil. Exactamente. Aquí, allá en Venezuela tenemos un RIC, y aquí en Brasil tenemos un CNPJ. Entonces, te comentaba, pues, de que desde aquí de Manaus, nuestra sede, nosotros hacemos viajes terrestres, para Portobelo, Río Branco, y de ahí está muy cerca la frontera para Perú, Asís. De ese punto, Portobelo, Portobelo viene a ser una ciudad como Puerto de la Cruz, un punto céntrico, en la parte sur. Casi todo el mundo llega a Portobelo, ya sea por tierra, son 14 horas, 12 horas, cuando la vía está buena. Cuando está mala, puede ser 20, 30, y cuando está muy mala, ahora en diciembre, la primera semana se suspenden los viajes, porque llueve tanto, no pasa nada. Pero, ¿más mala que la vía trocal 10? No, por lo menos por la trocal 10 se puede pasar nadando, por ahí no se puede pasar ni nadando. Entonces, se utiliza el transporte acuático. Amazonas está lleno de ríos, y justamente desde Manaus hay muchos destinos por embarcación acuática. Entonces, ¿pero qué pasa? Si vamos de Manaus a Portobelo son 5 días que hay que utilizar. Lamentablemente es así. El viaje es muy... hasta cierto punto te puede decir un poquito cansativo, porque la persona que no está acostumbrada tiene que viajar con una red, un chinchorro, tiene que ayudarlo porque lo que le pagan... el pasaje cuesta 500 reales. En esos 500 reales te incluyen el viaje de los 5 días, desde Manaus a Portobelo, tú tienes que llevar tu chinchorro, tu red, tu malla, pero ellos te dan los alimentos, te dan desayuno, almuerzo y comida. Tú tienes derecho a eso. A menos te da la comida. Tienes la comida por esos 5 días. Cuando llegas, llegas estropeado. Llegas a Portobelo. Ahora, Portobelo, como te decía, es como un puerto de la cruz céntrico, que de ahí se distingue, se disemina para diferentes puertos. Por ejemplo, de Portobelo, uno puede ir para Brasilia, se llega por Portobelo, Cuyabá, tiene una aviación de Goiânia, Brasilia. Si uno quiere llegar para Sao Paulo, tiene que llegar a Portobelo, Cuyabá, Campo Grande, Sao Paulo. De ahí, si quiere viajar más a Curitiba, hay muchas venezolanas en Curitiba. ¿Muchas venezolanas en Curitiba? Es una zona muy buena. La parte del sur todavía no tiene gran cantidad de venezolanos, y el venezolano ya es muy admirado. ¿Por qué? Porque lo que ha llegado, ha llegado realmente con la verdadera intención de trabajar. Bueno, yo creo que esa pregunta es muy importante, Moisey. Yo quiero acatar lo siguiente. Esto es lo que les voy a decir, es la experiencia del día a día. Nosotros viajamos todos los días, ya sea del lado de Brasil o ya sea del lado de Venezuela. Yo pienso que hay mucho desconocimiento, o quizás ahí a veces en las redes sociales hay gente malintencionada. Yo te digo porque yo la he leído, y la gente mismo la reclama, y dice cosas que no son verdades. Hoy en día, por ejemplo, es muy fácil viajar, todavía lo exigen. Para poder viajar tú, solamente tienes que tener tu cédula de identidad laminada vigente, y tu cartón de vacunas del COVID-19 con dos doces. Si tuvieras una dosis, ¿puede pasar? Sí, pasa. Porque llegas, ya te ponen la vacuna y siguen. Y ahorita no vacunan a nadie del COVID. Eso es lo único que te piden. Es mentira que te piden fiebre de María. No te piden la cédula de identidad laminada vigente y cartón de vacunas del COVID-19 con dos doces. Esos son los únicos... ¿Para las personas que quieran viajar a Brasil? Con eso, perdón. ¿Puedes entrar en Caracas o a Argentina? Cualquier parte de Venezuela. Con eso, ¿qué obtienes tú si tú tienes tu cédula de identidad laminada vigente y tu cartón de vacunas? Automáticamente tú entras como un turista. Te dan una visa de 60 días. Con esa visa es un papel sencillito, papel de ingreso, donde te autoriza para que tú puedas viajar y movilizarte por todo Brasil, por tierra, aire o mar, o por mar, no río, por 60 días. Ahora, ¿tú quieres vivir en Brasil? Es fácil. Con esa documentación, como está vigente, tú tienes derecho a la residencia. ¿Solicita ante la autoridad? Ante las autoridades federales solicita la residencia. Es un poquito más completo porque ahí van tus informaciones personales. ¿Toda información, pero se hace el trámite? Se hace el trámite. En un día, en otras ciudades se hace un día. Lamentablemente en Pacaraima, debido a la cantidad de gente que hay. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Sí, ya lo voy a explicar por qué se está demorando entre tres a cuatro días. Lamentablemente en Pacaraima depende mucho del fluido eléctrico de Santa Elena. Cuando hay problemas en Santa Elena, se va en Pacaraima. Y lógico, se para el sistema. Deficientemente. Ahorita, por ejemplo, hoy empezaron a atender personas del día 20, 20, 21, 22. Porque ayer, yo tengo ya, este es mi tercer día, estuve viendo, recorriendo, y tenían una semana atrasada, gente de más. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay gran cantidad de fluencia de gente en Pacaraima. Eso ya se había desahogado hace mucho tiempo. Debido a situaciones, exige la ley de la Policía Federal, hoy en día los niños que no tengan, ojo, que no tengan cédula de identidad, están obligados a obtener documentos. Una cosa es permiso de ingreso y otra cosa es documentos. Los documentos tienen fotos. Si el niño quiere ingresar por tierra, lo tiene que sacar. Se queda con el mamá, el papá, con quien tenga, no pasa. Hasta que no tenga documentos. Hasta que no tenga cédula. ¿Qué pasa si la empresa, solamente son dos empresas de omnibus y hay tres de carritos por puesto. Los lleva. Más adelante, a cinco o siete minutos, hay una guardia que le dice en la balanza, donde ellos revisan esa documentación. De repente, tiene mucha suerte y no la revisa. Pero si la revisa, problema para el migrante y problema para la empresa. Entonces, hoy en día hay mucho control. Obligatoriamente hay que sacar ese documento, porque si no, no pasa. Ahora, perdón. ¿Qué pasa si por lo menos el papá no tiene su cédula de identidad, tiene copia? Lo puede pasar, sí. Lo mismo que hace el niño, lo va a tener él. O sea, una persona puede pasar con copia de cédula, cédula vencida, pero pasa como refugio. O sea, tiene que quedar obligatoriamente sacado documentos. Sacando documentos como refugio. Como refugio, ellos ingresan. A diferencia de que uno que tiene su cédula vigente, pasa en el momento. Ahora, Jesús, tú que tienes experiencia en tu empresa de transporte de turismo, Baisug, ¿cuáles son la mayoría de las personas que viajan a Brasil? Adultos mayores, jóvenes, mujeres, hombres, ¿qué nos puede decir? Ok, hermano. Te voy a decir. Hoy en día, lo que más vieja son personas, niños, mujeres solteras, pienso yo, ellos lo dicen a veces, ¿no? Que sus esposos salieron a buscar una nueva vida y se olvidaron y se quedaron solas. Entonces, esas mujeres que ahora son padre y madre, para esos muchachos, que no son uno, no son dos, son tres, cuatro, los que tengan esa familia, se ven en esa necesidad de buscar perspectivas de mejoría. Y es por eso que ellos buscan. Por eso es que hoy en día, si yo acabo de pasar por Pacaraima, hay mucha afluencia de mujeres y niños. Y eso es lo que está trabando, prácticamente, la agilización para poder obtener los documentos mucho más rápido. Hay muchas mujeres, muchas mujeres con niños. Bien, amigos, estamos conversando con Jesús. Él es el gerente general de la empresa de turismo, CAISU, que tiene sus sedes principales en Managua, Brasil. Y hoy está con nosotros acá en los estudios de Galaxy 90.7. Vamos a aprovechar la oportunidad para enviarle un gran saludo a amigos Juan Isidro Gutiérrez, que está en sintonía de Galaxy 90.7 en San Pablo, Brasil. Brasil, que está en sintonía de Galaxy 90.7 con el teléfono de la página web. Mi amigo Juan Isidro Gutiérrez. Bien, Isidro, con relación ya, tú sabes, el tiempo en radio es, bueno, y por supuesto, ya para finalizar esta entrevista, Isidro, ¿cuál es tu mensaje a todos estos venezolanos que tienen pensado viajar a Brasil? ¿En lo que resta de año o por principio de año que viene? Bueno, para todo es sabido, yo creo, de que las fronteras siempre son peligrosas. Hay gente todavía, lamentablemente, gente de nuestro propio país, que están ahí y siempre tratan de aprovecharse de... que no tienen conocimiento, el que viene asustado, el que viene por primera vez, el que no tiene información verdadera, porque a veces el querer obtener información, se llenan de tanto, preguntan a tanto que al final no saben cuál es la correcta. Entonces, considero que las personas que quieran venir a Brasil todavía tienen oportunidades. Hay muchas oportunidades, sé, de muchas personas que han estado aquí en Brasil, en diversos estados, han juntado dinero y han regresado a Venezuela. Y, lamentablemente, Venezuela es otra, está dolarizada y la plata no dura. Al mes están pidiendo volver nuevamente a Brasil, porque la vida es diferente. Allá, cuando uno llega a un país, llámese Brasil o cualquier otro, llega a trabajar. Y tienen que trabajar, no llega uno a ser turista. Uno tiene que pensar que necesita aprovechar lo más que pueda, porque uno no sabe qué pasa mañana. Hoy trabaja mañana, no sabes. Si no, recuerden lo que pasó con el coronavirus. Todo el mundo trabajando, de un momento a otro, la economía, en todo el mundo se paralizó. ¿Quién estaba preparado para eso? Nadie. Así es, bien. Bien, amigos, amigos, Brasil es un emporio acá en el mundo. Por supuesto, queremos que darle gracias a Dios, bueno, que está al lado de Venezuela. Y hemos tenido la oportunidad, bueno, de muchos venezolanos, de llegar a Brasil. Jesús, un saludo final para todos los que nos escuchan de Galaxy 90.7 FM. Bueno, amigos, primeramente, como lo dije al comienzo, dale gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de estar aquí, en el estudio de Galaxy 90.7 FM. A ti, Moisés, sumamente agradecido por tu amistad, por la invitación. Al igualmente al amigo Jesús, que está al lado derecho. Y a todos ustedes, amigos, hermanos, no tengan miedo de viajar. Yo pienso que el viajar es importante. A veces nosotros tenemos dinero y juntamos para nuestro pasaje. Y pensamos que más adelante nos va a faltar. El que no arriesga nunca va a conocer lo que realmente le espera. Las oportunidades están hechas. El dinero está hecho, hermanos. Solamente hay que salir a buscar. No podemos esperar que todo nos va a llegar siempre. Por más que seamos, todos somos hijos de Dios. El millonario es un hijo de Dios. Los pobres son hijos de Dios. O sea, todos somos hijos de Dios. Pero lo que pasa es que algunos tenemos la ideología de mejorar nuestra vida. Sacrificarnos. Ahorita que se puede, porque como te digo, mañana no sabemos, hermano. Así es. Bien, amigos, gracias a Jesús por aceptar esta invitación. Y bueno, ahorita que la cita es abierta para cuando tú quieras venir nuevamente. O si no, desde Managua puede vía telefónica también salir a la aire a través de nuestro programa.